Hola, me llamo Corina, soy bibliotecaria, estamos en una biblioteca popular en Simonoto, está ubicada en el paseo ferroviario. Hacemos atención al usuario, los chicos pueden venir a estudiar, preparar sus finales que se acercan. Y estamos de lunes a viernes, de 8 a 12 el mediodía, y por la tarde de 16 a 20 horas. Sábado, domingo y feriado, de 17 a 21. Sí, el día martes tuvimos la actividad del Día de la Música, y ayer del medio ambiente que vino la señora, la profesora Rita, a dar una charla sobre ecología. O sea, pueden venir, leer los libros, no hay problema, le prestamos acá en sala. Pero si quieren llevar a domicilio, sí, hay que asociarse. Si son estudiantes, la cuotita es 500 pesos, y si no son estudiantes, son 600. Con dos cuotas abonadas, ya pueden llevar a domicilio los libros. Tenemos constantemente actividades. Todas las vacaciones, viernes, sábado y domingo, tenemos actividades para niños. O sea, los niños que vienen, nosotros tenemos las actividades para ellos. Y aparte, depende de la efeméride, tenemos también las actividades. Sí, estamos en la biblioteca Popular Simonoto, en el paseo ferroviario. ¡Gracias!